Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Seedmaster Gamer. En esta ocasión vamos a evolucionar al Pokémon Bosley en Sudogudo. No te lo pierdas. Lo primero que hay que hacer es subir a Bosley hasta el nivel 29. De ahí aprenderá el ataque mimético. Lo tendremos que equipar con este ataque y con estas condiciones ya podrá evolucionar. Bastante fácil ¿no? Seedmaster Gamer, un canal dedicado al mundo de los videojuegos. Y voilà, ya tendremos a nuestro Pokémon Sudogudo. No olvides que en el canal estamos subiendo las mini guías de cómo capturar a cada uno de los Pokémon. Sus ubicaciones, sus evoluciones y mucho más. Bueno amigos, un abrazo grandote. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!